Tenemos los tres vinos Malbec de la línea Appellation. Aquí tenemos el Gualtayari, el Vista Flores y Paraje de Altamira. Al trabajar solamente con el concepto y con la filosofía del terroir, Altos Las Hormigas realmente decidió intervenir lo menos posible, tanto en el viñedo como en la bodega, para que se pueda expresar el Malbec sobre su terroir, sobre su tierra, sobre su origen. Y que tanto la madera como el nivel enológico no haya interferencia con el concepto del origen del terroir que representa cada uno de estos tres Malbec. Este Malbec Appellation de la bodega Altos Las Hormigas viene de Altamira, se llama por eso Paraje de Altamira. Altamira es un terroir ubicado en el suroeste del Valle de Uco. Es un terroir en unos suelos que son muy calcareos y con lo cual brindan unos vinos bastante potentes y muy elegantes. Este vino me hace pensar a una bailarina. Tiene toda la alegrancia de una bailarina y a su vez un vino bien potente y robusto. Les invito a conocer este gran Malbec para que baile en su paladar los aromas de Altamira. Altamira es un terroir ubicado en el suroeste del Valle de Uco. Altamira es un terroir ubicado en el suroeste del Valle de Uco. Altamira es un terroir ubicado en el suroeste del Valle de Uco. Altamira es un terroir ubicado en el suroeste del Valle de Uco. Altamira es un terroir ubicado en el suroeste del Valle de Uco. Altamira es un terroir ubicado en el suroeste del Valle de Uco. Altamira es un terroir ubicado en el suroeste del Valle de Uco. Gracias.